Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal y ahí presentaremos cómo diferenciar a las substancias gris y blanca utilizando cortes histológicos de tejido nervioso. Antes que nada debemos de saber que la división y la nomenclatura de substancias gris y blanca en el tejido nervioso está dada por la apariencia macroscópica de estos tejidos, como casi siempre que los tejidos o alguna parte del cuerpo está descrita por un color, recuerda que su apariencia o que es a partir de su apariencia en fresco, entonces no microscópica. Aquí vemos algunos cortes de tejido nervioso, me parece que estos eran porciones de cerebelos, donde vemos el interior de la médula, donde se encuentra la materia blanca blanco y en la parte lateral, en la parte superficial de estos pliegues y estas ondulaciones, vemos el tejido nervioso de una coloración más grisácea y justamente esta corteza está formada por materia gris, aunque esto no lo vamos a observar en los cortes histológicos, en los cortes histológicos vamos a depender de otras características microscópicas. Si te has preparado apropiadamente o si has seguido el curso en orden de los vídeos de este curso en línea de histología animal, has visto que entre los componentes del tejido nervioso no va a haber fibras ni una matriz extracelular muy característica que lo diferencie del resto de los tejidos, sino que los componentes completos son componentes celulares, entonces lo que vamos a observar aquí para identificar substancia gris y blanca utilizando cortes histológicos van a ser características celulares, recuerda no vamos a encontrar fibras proteicas y justamente si la base histológica de la identificación del tejido nervioso van a ser todo este entremezcla, todo este contenido interno de extensiones celulares, de neuronas, de axones mielinizados y no mielinizados, de extensiones celulares de células de la neuroglía, astrocitos, oligondrocitos, células de la microglía o incluso células ependimales, todo esto a lo que le llamamos normalmente neuropilo está formado de estructuras celulares, entonces lo primero que debemos hacer para identificar substancia gris o blanca es estar seguros que estamos viendo el contenido de un corte histológico con neuropilo. En el caso de esta fotomicrografía que aparece en pantalla del lado izquierdo en la parte inferior observamos algunos cuerpos celulares de neuronas, de neuronas multipulares se les ve pues la parte del citoplasma del cuerpo celular, un núcleo muy claro con un núcleo lo oscuro muy tenso, características típicas de neuronas. Anatómicamente en cerebro y cerebelo la porción interna, la médula va a estar formada de materia blanca, mientras que la parte superficial va a estar formada de materia gris, caso contrario de la médula espinal donde la materia blanca se encuentra en la porción externa en la corteza, mientras que la materia gris se encuentra en la porción más interna de este órgano hacia su porción medular. Características que vamos a observar en substancia gris. Las características histológicas que vamos a observar en substancia gris son el más importante, o sea obviamente la identificación del neuropilo, pero después de ello la característica más importante es que estamos observando el pericaria, el soma o el cuerpo celular, recuerda que son sinónimos de las neuronas. Si vemos cuerpos celulares de neuronas en un corte de tejido nervioso, de tejido nervioso en sistema nervioso central, estás viendo neuronas, entonces estás viendo materia gris, materia substancia gris. Pericaria, soma o cuerpo celular de neuronas, obviamente un entramado de dendritas, ¿dónde está? En el neuropilo. Acciones amielinizados y algunos melinizados que están en el neuropilo, por acá. Vemos astrocitos, que aquí te los nombro como astrocitos protoplásmicos, como este, y te los marco como protoplásmicos porque son los astrocitos típicos de la materia gris. Vemos oligodendrocitos, quizás aquí un oligodendrocito más oscuro podría ser esta célula, este núcleo de por acá. Vemos células de la microglía, quizás ovaladitas como esta, y vemos una alta vascularización. Aquí vemos un capilar sanguíneo, otro capilar sanguíneo, otro capilar más grande. Este es otro capilar sanguíneo. Esta célula que aparece como media luna es una célula endotelial del sistema circulatorio. Aquí vemos otro capilar sanguíneo con su célula endotelial, otro capilar vacío con su célula endotelial. Aquí vemos otra célula endotelial. Vemos mucha vascularización, pero la característica más importante es neuropilo típico acompañado por cuerpos celulares de neuronas. En cambio, la substancia blanca va a estar formada por acciones generalmente mielinizados. Aquí la mielina se va a observar como este tejido, como este componente blancusco que se encuentra por aquí, algunas veces con un puntito más oscuro en la parte central. Este sería un axón, este sería un axón rodeado de blanco mielina. Aquí tenemos otra mielina, otra zona de mielina. Aquí tenemos otra zona de mielina con un axón adentro. Zona de mielina con un axón un poquito de lado. O sea, esto es mielinización blanca con un axón en el centro. Vamos a encontrar astrocitos fibrosos y te los nombro como astrocitos fibrosos porque son los típicos de la substancia blanca. En este corte quizás este sea un astrocito, quizás este otro de aquí de la izquierda también sea otro astrocito. Vamos a tener oligonondrocitos pequeños, generalmente muy vasófilos y casi siempre redondeados, como este, quizá este, y células de la microglia que están dispersas. Ahorita no te encuentro ninguna en este campo y vascularización sanguínea, como por ejemplo en este canal, en este capilar sanguíneo que se encuentra aquí. Por lo tanto, la localización o la identificación de materia gris y blanca, si te cuesta trabajo identificar células de la neuroglia, si no cuentas con la menillas adecuadas para identificar melinización, pues va a ser generalmente la identificación o más bien la ubicación y, bueno, sí, la identificación de los cuerpos celulares de neuronas. Si ya aprendiste a identificar primero neuropilo y después cuerpos celulares de neuronas, puedes saber cuándo estás viendo substancia gris y cuándo estás viendo substancia blanca. En términos generales, aquí en esta fotomicrografía, vamos a ver la parte más o menos central, un poquito a la izquierda, más o menos como desde este límite hacia la derecha, neuropilo con cuerpos celulares de neuronas, oligodendrocitos, astrocitos como este par, esto del lado derecho sería materia o substancia gris. Y de esta región, un poquito a la izquierda del centro hacia el extremo izquierdo, vamos a ver esta tensión más intensa que estaría marcando la mielina de los axones. Vemos mucha mielinización, vemos muchos oligodendrocitos, vemos algunos astrocitos, pero nos hacen falta. Los cuerpos celulares de las neuronas, del lado izquierdo, estaría la materia blanca. Si este corte es de cerebro, del lado derecho sería la corteza, la parte superficial, pues está formada de materia gris y del lado izquierdo sería la parte más interna, pues está formada de materia blanca. Si ya revisando la estructura del cerebelo, sabes que también se divide en una corteza de materia gris del lado derecho y una médula de materia blanca, en este caso del lado izquierdo. Estaríamos viendo aquí las neuronas granulares, muy encimadas. Vemos estas neuronas grandes, estos cuerpos celulares de neuronas grandes entre la capa granular y la capa molecular, que serían las células de Purkinje. Por lo tanto, de este lado derecho estaría la materia gris. Y por acá, pues no se alcanzan a encontrar y a observar bien las neuronas en sexto. El aumento no nos permite mucho, quizá alguna como esta o como esta. Pero bueno, esto del lado derecho también contiene cuerpos celulares de neuronas, a partir de la observación de las células de Purkinje. Y por lo tanto, todo esto sería materia gris. Del centro a la derecha, materia gris. Mientras que del centro a la izquierda estamos observando un neuropilo mucho más claro, claro por la presencia de mielina, de mielinización, oligodendrocitos muy oscuros, astrocitos por aquí dispersos, pero sin la presencia de cuerpos celulares de neuronas. Y por lo tanto, este tejido de la izquierda sería la médula cerebelar de materia blanca. Y en este último ejemplo vemos un corte de médula espinal. En este caso, la corteza va a presentar espacios mielinizados con axones internos, con estos puntitos más oscuros, a veces que alcanzamos a distinguir muy bien como este, como axones. Mielina alrededor, blanca. Técnica de hematoxilina oscina siempre va a quedar blanca. Y de este lado, del lado derecho, no estamos observando cuerpos celulares de neuronas, únicamente por aquí algunos astrocitos dispersos. Mientras que del lado izquierdo, un poquito hacia la parte central y superior izquierda, vemos un neuropilo mucho más compacto, con menos espacios claros, o sea, menos mielinizado, y grandes cuerpos celulares, por lo menos, de dos neuronas. Algunas trocito por acá, alguna quizá célula de la microglía, pero lo más importante es que estamos observando un neuropilo menos mielinizado y cuerpos celulares de neuronas. Sobre el límite por el que estoy desplazando en este momento el apuntador, estaría la diferencia entre la materia gris hacia la izquierda, hacia el extremo superior izquierdo, y la materia blanca hacia la porción inferior y hacia la derecha. Como este es un corte de médula espinal, la materia gris, la substancia gris, va a estar hacia la médula, en este caso la médula raquídea, y la substancia o materia blanca va a estar hacia la corteza, en este caso la corteza raquídea. Ya teniendo la identificación, pues desde luego la materia o substancia gris va a ser el tejido nervioso, donde se van a encontrar organizados los cuerpos celulares de todas las neuronas del encéfalo, y pues se van a encontrar tanto en las cortezas de cerebro cerebelo y en la médula raquídea, en la médula espinal, y la principal actividad de las neuronas dentro de la substancia gris va a ser la actividad sináptica interneural del procesamiento de información. Mientras que la substancia blanca, al estar formada principalmente de axones mielinizados y las células de la neuroglia que les asisten metabólicamente, pues está especializada en optimizar la transmisión sináptica a larga distancia de los impulsos nerviosos de respuesta. Habiendo completado toda la serie de tejido nervioso, donde ubiquemos los cuerpos celulares de neuronas en esta parte central, donde se encuentra la letra A, no sabemos qué órgano es, bueno es un corte de cerebro, no sabemos qué parte del cerebro es, pero sí podemos decir que en esta parte de la letra A hay materia o substancia gris y del lado de la letra B estaría la substancia o materia blanca. En este corte de cerebelo, pues quizás se alcanza a notar algunas células de Purkinje más grandes, bueno aquí quizás es un poquito de trampa, porque si revisamos la estructura de este órgano, el cerebelo, vemos que toda esta masa granulosa de puntitos morados, son en realidad núcleos de neuronas granulares, esto sería materia gris, esto también sería la capa molecular con sus células de Purkinje, sería materia gris y aquí en el centro con hematoxina o vecina, todo esto que está adentro sería la médula cerebelar de materia blanca. Mucho más clara, si comparamos al neuropilo de la materia gris con el neuropilo de la materia blanca, el neuropilo de la materia blanca va a reaccionar más hacia las coloraciones típicas de la mielina, con hematoxilina o vecina, como ya te acabo de comentar, la mielina va a quedar blanca, entonces se va a ver mucho más clara la materia blanca, no porque se llame materia blanca, sino porque de ese color se demuestra la mielina. En esta imagen que ya te había adelantado, del centro a la derecha vemos los cuerpos células de neuronas, materia gris y del centro a la izquierda, acciones melinizados, en este caso la mielina demostrada con una coloración azul, sería materia blanca del lado izquierdo. Y eso fue todo para este vídeo, si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o suscribiéndote y dejando un donativo aquí en este mismo canal. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.